Doctor, ¿cómo ha resultado este operativo el día de hoy? Bueno, nosotros hemos continuado con las labores que nos había encomendado el presidente de la Junta de Fiscalía Superior de Piura. En este caso hemos hecho la evaluación con los inspectores de defensa civil, los inspectores de salud ambiental, en lo que corresponde al establecimiento de Plaza Bea. Se han hecho algún tipo de observaciones de índole sanitaria, las recomendaciones para que las subsanen de manera inmediata. Lo mismo las recomendaciones en el tema de defensa civil, con el fin de que sean subsanadas de manera inmediata también. ¿Cuántos centros comerciales han visitado hoy día en total? Hasta el momento vamos haciendo cuatro establecimientos que corresponden a cuatro de los mayores proveedores de alimentos de la ciudad. Está Macro, Plaza Bea, Totus, Metro. Estamos manejando la información documentada y una visita in situ realizada por cada uno de los inspectores. Vamos a levantar las actas correspondientes y a poner en conocimiento la instancia superior, de acuerdo a las indicaciones que nos han dado. ¿Cuáles han sido los resultados? Bueno, satisfactorios. En realidad, dentro de lo que nos corresponde a la relevancia del Ministerio Público, se ha apreciado que efectivamente los alimentos de primera necesidad están siendo debidamente procesados, están siendo puestos a exhibición y venta de público, no hay desabastecimiento. Ellos están haciendo las coordinaciones para que sus proveedores les abastejan de los alimentos y productos de primera necesidad. ¿Los operativos van a continuar? Vamos a continuar. Nosotros tenemos indicación de mantener alerta durante esta época de catástrofe climática. Gracias, doctor.